en plena bolas de humo que nos da la presidencia de la república y su vocero que dicen no que vamos a recortar el gasto en publicidad gubernamental pero al momento de hacer el anuncio ya vía su oficina se habían ya aprobado miles más de mil millones de pesos en publicidad solamente él y bueno una serie de confusiones que al final del día no vale la pena porque se entraría en vigencia con esa con esa medida después de después de campaña o sea después de las elecciones entonces qué recorte del diablo tú me estás hablando ya esos cuartos de publicidad están garantizados y sobre todo en medios grandes pues bueno me nos llegó señores una una comunicación que señores de ser así una barbaridad digo lo siguiente certificación de existencia de fondos la digamos el timbrado no tiene esto es de presidencia de la república dominicana prensa del presidente requerimiento verdad del fecha 16 de enero de 2024 yo benny adames martínez en calidad de encargada administrativa y financiera de la dirección de prensa del presidente certifico que esta dirección administrativa cuenta con la apropiación de fondos dentro del presupuesto del año 2024 para la contratación que se especifica a continuación dos puntos contratación servicio de publicidad institucional desde el 12 de febrero hasta el 11 de abril del año 2024 presupuesto 60 millones de pesos para la colocación de publicidad en el periodo que les dije febrero abril y dice entre paréntesis dos meses calendario en este sentido se autoriza la contratación de servicios de publicidad institucional desde el 12 de febrero hasta el 11 de abril del año 2024 la firma de benny adames martínez que es la encargada administrativa y financiera y abajo dirección de prensa del presidente sellado por el gobierno de la república dominicana habrá por presidencia de la república única nada señores 60 millones de pesos en publicidad que en esta comunicación ni siquiera se destina a dónde van cuáles son los medios para usarse a total discrecionalidad y ni siquiera se dice a qué empresa colocadora de gestora de medios colocadora de medios de publicidad en los medios va no dice bueno mira va para jon a rubica va para que se yo va para pajes va para pajes no no tú no sabes en dos meses además son dos meses solamente ya estos señores es patológico lo del presidente de la república no puede parar de mentir no puede parar de mentir y le gusta hablar recordarán que aquí los presidentes de la república casi no hablaban porque ellos saben ellos saben que su discurso no va con la práctica entonces preferían no hablar casi recuerden danilo medina escucharlo hablar era un poco difícil imagínate el presidente leonón fernández también no hablaban pero este señor tiene un programa semanal incluso donde habla todos los días es que le gusta hablar y sabe muy bien que él hace lo mismo que los otros es decir su discurso no va con la práctica pero lo que se diferencia es que le gusta hablar entonces se se ve obligado a que allantar a mentir firma un contrato donde dice y lo habla por primera vez históricamente yo firmo un contrato un decreto donde reguló la publicidad estatal en tiempos de campaña tal 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 un hito en la política democrática y transparente de la república dominicana más sin embargo y esto que los y esto que lo autoriza él de su despacho en tiempo de campaña es decir y uno tiene que quedarse con eso o sea como este señor nos miente una y otra vez con la acaba de decir que la ley de la ley de la dni él acaba de decir increíblemente que él no tuvo nada que ver con eso yo no tuve nada que ver con eso señores una vaina que la proyecto de ley que lo mandó desde su despacho al congreso nacional tres veces entonces señor abinader por dios a mí mi mamá se sacrificó mucho para darme educación y para no aceptar este tipo de cosas o sea evidentemente no está mintiendo en la cara es normal no es decir los políticos o los politiqueros dominicanos nos tienen acostumbrado a este tipo de demagogia durante durante campaña y sobre todo cuando lo quieren hacer tan real lo pongo entre comillas haciendo esta simulación digamos de firmar el decreto de no poder tener publicidad ni mucho menos en campaña electoral primero prometió que iba a acabar me acuerdo que el pld utilizaba algo así como cinco mil millones de pesos para la publicidad él criticaba mucho eso en campaña me acuerdo muy bien y hablaba de por qué tenían bocinas y que eso no iba a suceder en su gobierno que ese dinero que se destinaba para publicidad que era demasiado se iba a destinar para obras sociales y finalmente llega a la presidencia y no solamente no acaba con eso sino que aumenta tres mil millones más porque son ahora ocho mil millones de pesos que dispone la presidencia de la república específicamente durante el año para publicidad o sea es en es engaño tras tras engaño pero elevado digamos a a su máxima potencia porque finalmente en lugar de acabarlo lo aumenta y lo aumenta de una forma más descarada porque por ejemplo en estos dos meses que habla este comunicado van a ser 60 millones de pesos solamente en dos meses señores y como bien dice y cuestiona edwin o sea a dónde va ese dinero por lo menos ya nos están dejando caer que va a gastar usted de nuestro dinero 60 millones de pesos en dos meses en un espacio y en un tiempo donde usted mismo criticaba que no se podía hacer en campaña electoral a dónde va ese dinero qué empresas qué programas de televisión de radio de youtube etcétera van a recibir y qué cantidades van a recibir para poder uno de alguna manera estar informado que de entrada ya está mal que de entrada ya está mal y con todo lo que hemos cuestionado aquí de que normalmente este dinero van para los grandes no van para las los que van emprendiendo los que van teniendo algún programa ahí medio pequeño ya está repartido ese pastel para los más grandes y si tú no cumples con ciertas características no entras a ese pedacito de pastel que te pudiera tocar que en este caso de la quinta pata cuestionamos muchísimo esa situación pero aquí lo más interesante o lo que es más todavía digamos ofensivo es que sea en campaña electoral más allá de los del dinero es que es en campaña donde él mismo criticaba que no se podía gastar ni un solo peso o el mejor dicho había dicho que no iba a gastar ningún solo peso presidente o sea de durante la campaña que él pudiera desarrollar en tiempos no entonces yo creo que aquí es lo más digo que que debe debe ser parte de una enfermedad mental esto de esa incontinencia de estar mintiéndole a la gente te recordarán señores el famoso vídeo en campaña con bar con el camarógrafo de cabada varsovia varsovia te recordarán eso como como él le decía varsovia y muéstrame el vídeo llévame el vídeo cuando yo sea presidente diga que me voy a reelegir cuando él estaba en contra de la reelección porque yo no me voy a reelegir varsovia le decía y varsovia le decía pero por dios tenemos tenemos 40 años escuchando lo mismo de los presidentes que llegan ahí que dicen que no que no se van a reelegir y siempre lo hacen y él le dice no pero mué guarda este vídeo guarda este vídeo y muéstramelo cuando y no se lo ha mostrado y no se lo ha mostrado por cierto y por cierto no yo varsovia yo no sé qué pasó que me pasó con varsovia porque yo hubiese aprovechado para llevar el vídeo es un vídeo que no es un vídeo o sea que nos pertenece a todos nosotros porque no sólo no es no le dijo no es no es varsovia o sea nos dijo a todos los dominicanos guarden el vídeo y muéstrenlo no 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 se lo mostraron hay que buscarlo para ponerlo aquí ahora para que le recordemos a la gente porque yo no me acuerdo de eso tú no te acuerdas no recuerdo pero una seguridad que se para dijo oye nadie ningún presidente todo es verdad todos han dicho no yo no voy a reelegir pero no con esa seguridad y por eso que yo digo que yo creo que él se cree las vainas mismo por eso digo que tiene que ser algo patológico mitómano totalmente hay que ponerse vedeíto ahí para recordarle a la gente a esos niveles a esos niveles de poder hay gente que se cree las mentiras hay gente que se las cree hay por eso yo soy materialista político gracias gracias a marx esta es la quinta pata señor fernando gonzález charro bachatero jose maracayo edwin cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo y este programa cuando nosotros tenemos el palacio tú me lo vas a llevar y me lo vas a recordar sí porque hay poquito más que recordárselo no a mí no va a haber que recordárselo no va a haber que recordárselo no va a haber que recordárselo porque hay que recordar que se lo olvida porque está allá arriba no no señor pero